Bienvenidos entonces, bienvenidas y bienvenidos, y van de inmediato a proceder a firmar este decreto. Primero, el Ministro A.I. de Trabajo y Seguridad Social. Seguidamente, la señora Ministra de la Condición de la Mujer. A continuación, el señor Ministro de Justicia y Paz. Firma ahora el señor Ministro de Seguridad Pública. Finalmente, suscribe el decreto el señor Presidente de la República. Muy bien. Sí, ya nos dijeron que hay fotos ahí, ¿verdad? Como testiga de honor, también se encuentra la señora Presidenta Ejecutiva del INAMO en esta firma del decreto. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos los que participaron. Y enseguida, por supuesto, invitamos al señor Presidente de la República, don Rodrigo Chávez, a dirigir su mensaje. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, a los señores y señora vicepresidenta, a los colegas ministros, todos los colegas de gobierno, veo que nos acompañan a la señora diputada, por lo menos una señora diputada y, obviamente, a la comunidad internacional. Ustedes recordarán que esta actividad que estamos lanzando hoy fue mi primera promesa como Presidente Electo de la República. Ni siquiera habíamos asumido, y en ese entonces yo le pedí a la doctora Mary Monieve Anger-Müller que liderara un equipo que ustedes han visto hoy aquí trabajar. Y no estoy leyendo el discurso que me prepararon mis colegas, pero quiero hacer unas reflexiones personales. Y yo creo que son reflexiones de todo el pueblo de Costa Rica. Nosotros soñamos y lograremos una sociedad libre de acoso, una sociedad con derechos económicos para las mujeres, la independencia que da tener sus propios recursos, no depender de un hombre ni de nadie más para progresar y vivir y educar a los hijos que Dios les haya dado a esas mujeres. Lo vamos a lograr, vamos a lograr, vamos a lograr que las mujeres se puedan subir en un bus, en paz y tranquilas, lo vamos a lograr. Mientras tanto, haremos lo imposible, mientras ese cambio cultural llega a ser parte de nuestro ADN como sociedad, haremos lo imposible, para detectar, para prevenir, para denunciar, para castigar a quienes todavía no hayan evolucionado, a los hombres que todavía no hayan evolucionado en el transcurso del progreso de la humanidad. Y eso es lo que ustedes vieron aquí. Y eso es lo que a mí verdaderamente me motiva, que es un proceso, no de palabras, sino un proceso de acciones con un enfoque gerencial, con plazos, con fechas, con lógica, causa-efecto, un marco lógico para lograr un objetivo que es moral. Pero las políticas públicas no solo se pueden predicar, hay que implementarlas. Entonces, felicidades, ustedes, la comisión que organizó esto, que hoy lanzamos, es el primer lanzamiento, vienen dos más, lograron eso. Yo tenía un jefe que decía, visión sin acción, es una alucinación. Y tienes razón, no estamos aquí para hablar, predicar, decir, ya la sociedad costarricense sabe que esta es la ruta, que hay unos pocos que se desvían de esa ruta y de esos nuevos estándares de comportamiento humano, 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 de comportamiento en sociedad, de comportamiento decente. Bueno, aquí estamos, ya no era para hablar, ya no era para convencer el por qué lo sabemos, el qué lo presentaron y el cómo lo diseñaron y lo vamos, como gobierno, a llevar adelante. Entonces, con esas reflexiones, al conocer los relatos de superación y fuerzas compartidas el día de hoy, confirmo, como Presidente de la República, que educar para la igualdad, educar para el respeto, es educar contra la violencia, potenciar las habilidades de las mujeres y velar por un entorno seguro para ellas, es sinónimo de preparar tierra fértil para una sociedad sana, exitosa, próspera y justa. Desde velar por la salud y el bienestar de sus familias, en el caso de las mujeres jefas de hogar, hasta aquellas mujeres que trascienden en tecnología, cultura, política, deporte, en todos los campos de nuestro país tenemos mujeres exitosas, enorme talento humano nos ha dado este país en sus mujeres. La realidad es que las mujeres cambian para bien todos aquellos entornos en los que participan. Seamos francos, así es. Incluso desde la campaña, incluso antes de asumir el enorme honor que me ha hecho la sociedad costarricense, la ruta de género fue la primera promesa que hicimos. Esta Administración tiene y reitera un compromiso con las mujeres de Costa Rica. Vamos a hacer, estamos haciendo lo que está en nuestras manos para que ellas puedan desarrollar esa virtud multiplicadora de bienestar social y económico en un entorno libre de inequidad, inseguridad y desventajas injustas. Con este decreto damos un paso hacia una Costa Rica más equitativa, un cambio que no es otra cosa que el cumplimiento del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad en todos los espacios de nuestra sociedad para las mujeres. En todos los espacios, no puede haber rincones oscuros donde una mujer no se sienta segura. Los hay, pero los tenemos que remover. En paralelo, la estrategia nacional que presentamos hoy busca fortalecer el acceso a la información, brindar orientación y acompañamiento para las mujeres, sensibilizar y capacitar, robustecer el acceso a la justicia. Es decir, la ruta de género nos mueve, nos motiva, nos impulsa a caminar por un mundo de respeto, integración e igualdad. A las mujeres que hoy nos honran, acompañándonos, tanto desde el marco institucional público, las empresas y organizaciones privadas, así como la sociedad civil, les agradezco su trabajo. Sé que compartimos su anhelo de ver una Costa Rica en que el territorio nacional completo sea un gran espacio seguro. Hemos avanzado mucho como sociedad, pero no hemos llegado. Y siempre el último kilómetro es el más duro en todos los viajes. Si queremos llegar a ese destino, debemos recorrer, caminar, explorar lugares distintos. Tenemos que reinventar caminos, abrir veredas, si es del caso, y si fuese necesario, construir una nueva ruta por donde podamos caminar todos y todas con libertad y tranquilidad. Nos comprometimos, porque creemos en esto, nos comprometimos también porque esa es la sociedad que todos los costarricenses de buen corazón y de valores quieren ver para las mujeres. todas, todas, madres, hijas, hermanas, sobrinas, tías, desconocidas, porque lo merecen. Una sociedad civilizada a la que nosotros aspiramos no puede dar una onza, un gramo, un milímetro menos que eso. Mi felicitación al equipo. Yo espero que continúen con ese ímpetu, con ese profesionalismo y con esa capacidad gerencial para que esto no sea una presentación bonita, sino que sea el inicio de actividades reales que lleven al cambio que añoramos. De corazón, los felicito, de corazón hago un llamado a todo el país para que esto se convierta en nuestro ADN social y cultural. Mientras tanto, encontrémonos, prevengamos, castiguemos, informemos. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.